¿Está usted adelgazando mucho y muy rápido? ¿Podría tener un cáncer de páncreas? ¿Por qué las personas con un cáncer de páncreas pierden tanto peso y tan rápido? Vea este vídeo acerca de la pérdida de peso en el cáncer de páncreas. Encontrará todas las respuestas a estas preguntas y a muchas más. Los pacientes con cáncer de páncreas suelen empezar a perder peso muy pronto. Esta pérdida de peso tiene varios mecanismos. Mecanismo 1 Hemos visto que el cáncer de páncreas puede destruir la glándula, directa o indirectamente, con lo cual la digestión y la absorción de proteínas y grasas se ve disminuida. Estas proteínas y grasas las eliminamos por las heces, así que comiendo lo mismo adelgazaremos porque absorbemos menos nutrientes. Mecanismo 2 Como la ingesta de comida desencadena la producción de las enzimas que rompen las proteínas y al no poder salir se dedican a digerir la propia glándula, cada vez que comemos nos dolerá la barriga. Para evitar la aparición de dicho dolor empezaremos a comer menos, y al comer menos, adelgazaremos. Mecanismo 3 Si el tumor tiene un tamaño apreciable y se sitúa en la cabeza del páncreas, puede crecer tanto que comprima al duodeno, que es el primer tramo del intestino delgado, o incluso la parte final del estómago, el antropilórico. Cuando esto se produce, el alimento que está en el estómago no puede progresar hacia el intestino delgado. El estómago se llenará, y una vez lleno intentará vaciarse hacia la boca, con lo que aparecerán las náuseas y los vómitos. La persona con náuseas y vómitos irá cogiendo una aversión progresiva a comer. Mecanismo 4 El cáncer de páncreas es uno de los tumores malignos que más frecuentemente se asocia con la aparición del síndrome de anorexia caquexia, que es un síndrome metabólico en el que el tumor produce sustancias químicas que hacen disminuir nuestro apetito. Una vez que todos estos mecanismos están en marcha, la persona con cáncer de páncreas perderá el peso de forma acelerada manifestando una delgadez extrema en poco tiempo. No deje de ver estos otros vídeos de salud de mi canal de YouTube Y suscríbase a este canal de YouTube para ver los nuevos vídeos que iré publicando periódicamente. Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete